Hola, buen día a todos. Muchas gracias por ser parte de Groundbreak 2021, el lugar ideal para aprender, crear redes y moldear el futuro de la construcción mundial. Esperemos que estén disfrutando de todo lo que Procore ha preparado para ustedes, de la mano de increíbles expositores y voces de la construcción, que sin duda están encantados de poder compartir su experiencia y conocimientos con todos ustedes. De igual manera, muchas gracias por participar en esta sesión a Jorge. Jorge, un placer tenerte aquí. Mi nombre es Luis Herrera y estoy a cargo de, cuento con 21 años de experiencia profesional y con más de 12 años de experiencia en tecnología software as a service, así como en áreas de crecimiento y estrategias para el desarrollo del negocio. A lo largo de mi carrera profesional he estado a cargo del crecimiento de equipos especializado en la eficiencia operativa y financiera. De igual manera he sido responsable de la creación de iniciativas de gestión estratégica para acelerar el crecimiento de las empresas. He liderado proyectos y colaborado en compañías como AT&T, Dell, Rebionix y Dropbox y actualmente soy el director de negocios de Procore Latinoamérica. Estoy muy emocionado de platicarles sobre el avance de la digitalización de la construcción en Latinoamérica. Como bien sabemos, la construcción es uno de los sectores menos digitalizados, tan solo por detrás de la agricultura y la caza. En Latinoamérica hemos notado un crecimiento en la adopción de la tecnología, ya que la región está notando los beneficios que trae consigo la digitalización y el uso de herramientas diseñadas especialmente para el sector de la construcción. Para platicar de este tema me acompaña nuestro gran invitado Jorge Romero Zapata. Jorge es ingeniero civil con maestría en ingeniería civil con gerencia de construcciones como campo de estudio. Cuenta con 22 años de experiencia con ExxonMobil de Colombia, donde ha ocupado posiciones locales y regionales en el segmento de combustible retail. En las áreas de construcción, de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, gerencia de ventas y operación directa, evaluación de negocios y soporte de las operaciones directas de la TAM, crecimiento del negocio e implementación de estrategias y gerencia de planeación y precios. Actualmente ocupe el cargo de gerente de ingeniería combustible retail en Primax Colombia, liderando al equipo de ingeniería en el rebranding de estaciones de servicios a la marca Primax y construcción de nuevas estaciones apoyando el plan de expansión de Primax en el mercado retail de Colombia. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Quisiera empezar nuestro tema con esta frase que publicó IDC recientemente. Es muy importante tomar en cuenta que vivimos en un mundo que está experimentando una evolución digital muy acelerada. Me gusta llamarlo evolución porque es un avance necesario del que podemos sacar mucho provecho. Creemos que esta pandemia vendrá a acelerar la transformación digital en la construcción y la innovación ya no es una opción. Será necesario subirse al barco para poder seguir en el mercado. Pero ¿qué quiere decir esto? En el 2024, más del 40% de todo el gasto en tecnología de la información y comunicaciones, TIC, se destinará directamente a la transformación e innovación digital. Un dato muy importante. Para el 2022, más de la mitad de las empresas en Latinoamérica integrarán la gestión de la nube mediante la implementación de tecnologías, herramientas y procesos de administración unificados. Para el 2023, se desarrollarán y desplegarán más de 15 millones de aplicaciones y servicios digitales utilizando enfoques nativos de la nube en Latinoamérica latina, la mayoría dirigidos a casos de uso de transformación digital específicos en cada industria. Lo que estos números nos muestran es lo que hemos ido viendo en el curso de la historia. Cada vez más la incorporación de tecnologías, cada vez más el uso de la nube y los servicios digitales, pero con situaciones como las que hemos vivido en este año, nos muestra más que nunca que tenemos que confiar en la tecnología para poder salir exitosamente adelante en un mundo cambiante e impredecible. Ahora bien, ¿cómo estamos viendo esta nueva normalidad en la industria? Hay cambios evidentes que estamos viendo en la industria, por decir algunos, nuevos protocolos, se implementarán nuevos protocolos de higiene, salud mandatorios, distanciamiento y hasta horarios de trabajo escalonados. Se prevén retrasos en los tiempos de cierre de estas obras. Otro es proyecciones con presupuestos ajustados. La planeación financiera de las obras tendrá que prever presupuestos mucho más ajustados y obviamente inversión en soluciones que provean control y eficiencia de los costos en cada obra. Otro adicional es implementación de un esquema de trabajo de casa o remoto. Para poder cumplir con estos nuevos protocolos de distanciamiento y seguridad, se prevé que se implementen esquemas de trabajo remoto. La adopción de la tecnología, las herramientas digitales serán obviamente clave para poder mejorar la productividad, optimizar la colaboración y mantener una comunicación efectiva y cumplir con los nuevos protocolos que tendrá la industria. Una pregunta, Jorge, y bueno, comenzando un poco ya el diálogo, platicanos un poco más de la situación en la que se encuentra Primax desde los lineamientos gubernamentales y no gubernamentales. ¿Cómo enfrentaron en los proyectos de construcción y rebranding, de los cuales tú estás a cargo, desde esta situación de la pandemia? Claro, Luis. Muchas gracias. Primero que todo, antes de compartirles nuestra experiencia sobre cómo hemos manejado nuestros proyectos desde la situación de la pandemia, quisiera primero hablarles un poco de nuestra compañía. La corporación Primax es miembro del Grupo Romero. Es uno de los consorcios económicos más relevantes de América Latina, líder regional en la comercialización de combustibles líquidos, así como gasolina, diésel y otros residuales, también gas licuado de petróleo y lubricantes en Colombia, Perú y Ecuador. Además, contamos con una red de tiendas de conveniencia de la marca Listo en Ecuador y Perú. Nuestra propuesta de valor en Primax está sustentada en una experiencia premium para el consumidor final, con una amplia cobertura en productos de calidad e innovación. Primax cuenta con más de 5.800 colaboradores. Es una de las principales empresas multilatinas en el sector, con ventas por más de 5.000 millones de dólares en los tres países donde operamos. En Colombia ya tenemos alrededor de 800 estaciones de servicio, lo que nos posiciona como el segundo distribuidor mayorista de Colombia en combustibles. Tenemos una cobertura amplia en todo el país en cuanto a terminales de suministro, tenemos 11, las cuales almacenan y distribuyen el 42% de todo el combustible que se comercializa en el país. Primax Colombia fue catalogada por la revista Semana como una de las 25 empresas que más aportan al país por sus altos estándares operacionales, desempeño productivo, responsabilidad social, ambiental y legalidad, entre otras. Además, Primax cuenta con 900 puntos de entrega de combustible líquido en todos los segmentos de la industria nacional, incluidas las grandes empresas del sector de la construcción. Entrando ahora sí en materia, Luis, permítanme compartirles nuestra experiencia sobre cómo hemos manejado nuestros proyectos desde la situación de la pandemia. En mi rol actual dentro de Primax Colombia está liderado el grupo de ingenieros de proyectos del equipo, quienes a su vez gerencian proyectos de cambio de marca, de estaciones de servicio de Soy Móvil a Primax y de otras marcas también. Hacemos remodelaciones de estaciones de servicio y construimos estaciones de servicio para operación directa con una cobertura general en todo el país, en todos los frentes. Desde los lineamientos gubernamentales, la reactivación económica de Colombia en la época de la pandemia del año pasado fue permitida conforme el decreto 593 y fuimos bastante afortunados de ser en los sectores, digamos, me refiero al equipo que manejo con los contratistas, de tener libertad de salir a ejecutar proyectos y a mover la economía del país. Entonces fue la construcción y la manufactura los dos primeros segmentos que el gobierno permitió salir en plena época de restricciones para salir. Y nos tocó salir, obviamente, con todos los protocolos estrictos de bioseguridad para poder ejecutar de manera segura nuestro trabajo. Pero eso fue, la verdad, todo un desafío poder hacerlo. Esto hizo que la labor de obtener autorizaciones por parte de las autoridades competentes fuera bastante complicada. Todo el mundo estaba un poco inquieto, nadie quería tener contacto con nadie. Sin embargo, y gracias al apoyo de nuestros contratistas en época de estricto confinamiento, de todo nuestro grupo de ingeniería, mis colaboradores y el mío, logramos implementar un esquema de gerenciamiento virtual de proyectos. Nos apalancamos en herramientas virtuales, entre ellas Procore, y durante la época más difícil del encierro, logramos ejecutar 100 proyectos de manera segura, asegurando la implementación de los protocolos de bioseguridad del contratista exigido por el gobierno, controlando nuestro presupuesto, monitoreando en tiempo real el avance de las obras, la implementación de nuestros estándares de imagen por medio de fotos, videos, que todo el equipo subía al momento de la ejecución. Y también teníamos todo el control administrativo de los proyectos, que como ustedes saben, un proyecto de construcción es clave todo el tema de documentación. Ahí incluíamos todo el tema del cronograma, las actas de inicio, las actas de reuniones, de cierre, y al final la entrega a nuestros clientes, que son en este caso nuestros gerentes comerciales, que son los que atienden las cuentas comerciales de los dueños de las estaciones de servicio grandeadas. Entonces, teníamos todo un esquema virtual de comunicación, todo el grupo multidisciplinario, nosotros con los contratistas, con la estación de servicio, con nuestros clientes, con los dueños de las estaciones, hacíamos nuestras reuniones, todo de manera virtual, porque los dueños de los negocios tampoco podían salir a visitar sus puntos de venta. Entonces, fue fundamental contar con un aliado como Procore para ello. Excelente. Jorge, bueno, tú sabes, tú y yo hemos hablado ya varias veces, es un gusto siempre tener tu testimonio y saber cómo realmente Procore nos ha, o te ha dado la posibilidad de poder lograr todo lo que nos mencionas. Definitivamente siento que hay un nivel de eficiencia que obviamente te ha proporcionado Procore, lo cual obviamente nos hace muy felices, y siempre apreciamos la posibilidad de poder tener esas conversaciones contigo. Como tú lo mencionaste, y lo mencionaste sin mencionarlo, la construcción es muy compleja, y definitivamente ayuda mucho el tener una herramienta en la cual tú te puedas basar y remotamente poder definir estos 100 proyectos y realizarlos de una manera obviamente segura. Entonces, con lo que estamos justo conversando, creo que paso a la siguiente viñeta de la información que queremos mostrar al equipo, que es, hablando un poco de la construcción y lo compleja que es, siempre tomemos en cuenta todos los actores que intervienen en un solo proyecto en la construcción. Como pueden apreciar, la diversidad de componentes en el proceso de construcción es bastante amplia. Tenemos propietarios, consultores, contratistas generales, contratistas especializados, y todos los demás que se unen colectivamente para poder trabajar en un mismo proyecto. Por estas razones es crítico reducir la complejidad, debido a que en cada proyecto existen muchas partes involucradas. La gran mayoría de proyectos son esencialmente costumizados, hechos a medida. No existe una guía específica, ya que uno tiene diferentes necesidades y métodos, o cada uno tiene diferentes necesidades y métodos. Esto causa que un error, por pequeño que sea, tiene un impacto que se vuelve como una avalancha y genera una enorme cantidad de riesgo para todos los demás. Así que ahora imaginen la repercusión económica de esto. Imaginen administrar ese nivel de complejidad con lápiz y papel, fax, correo electrónico, grupitos de WhatsApp, o tecnología heredada, ¿no? Esto es bastante complejo. En los últimos 20 años hemos visto una rápida evolución de la tecnología en lo que es la construcción y el ritmo del cambio está aumentando constantemente. Hace 30 años vivíamos en un mundo análogo. En aquel entonces una estrategia de almacenamiento de datos, como lo mencionabas, Jorge, significaba codificar por colores sus cuadernos de espiral, la información del proyecto estaba guardada en un lugar de trabajo y nunca se tenía el poder o la posibilidad de actualizar en el tiempo requerido la información de cada proyecto. Hoy vivimos en un mundo en el cual casi todas las herramientas que se utilizan para gestionar un proyecto están digitalizados de alguna manera. Hoy hacemos un trabajo, o un mejor trabajo, al capturar datos del proyecto, utilizables, pero aún están aislados y no se han unificado de una manera más efectiva en la cual se puede identificar problemas recurrentes y comenzar a aprender de ellos constantemente. Ahora, estamos entrando en una era de conocimiento e información donde los líderes de esta industria están aprovechando el análisis de sus propios datos, extraídos de todas sus herramientas digitales, para así poder construir de manera más efectiva y rápida que nunca. Reconocemos que varios cambios están provocando una rápida transformación digital en la construcción, como la escasez de mano de obra está afectando a todos en la construcción, la incorporación de nuevos talentos, ralentiza la productividad y la estandarización del proceso, y la incorporación rápida es fundamental para mantener la competitividad. Asimismo, las mejoras en la infraestructura móvil y Wi-Fi han hecho que la comunicación entre el campo y la oficina sea un requisito con un asombroso 93% de los trabajadores que utilizan un teléfono inteligente todos los días. Actualmente, ya es imposible decir o mencionar mis trabajadores no son expertos en tecnología y no usan teléfonos inteligentes. Es algo que ya no se encuentra. ¿Cuántos trabajadores de campo tienen en el campo? De los 50 trabajadores de campo, es poco probable que alguno de ellos no acceda a un teléfono inteligente en el trabajo. Las complejidades contractuales y regulatorias significan que las auditorías se realizan con una mayor frecuencia, lo que hace que sea obligatorio tener documentos centralizados fácilmente disponibles, mantener la información en orden actualizada, es aún más crítico que nunca, para así poder reducir los tremendos costos por alguna auditoría no exitosa o simplemente la falta de los datos que se necesiten. Los datos del proyecto infrautilizados limitan la capacidad de informar sobre la responsabilidad, la eficiencia y la exposición de toda la empresa. Uno de los desafíos más comunes que escuchamos constantemente de nuestros clientes es que están siempre almacenando los datos necesarios para poder informar y tomar decisiones sobre responsabilidad, eficiencia y exposición a toda la organización. Jorge, ustedes en Primax siempre le han apostado a la innovación. Cuéntanos más sobre las aplicaciones o integraciones que tienen y su plan para adopción de lo que es la tecnología en el futuro. Claro. Luis, en nuestro departamento de ingeniería ya dimos el primer paso implementando la generación de órdenes de compra desde Procore. Anteriormente la hacíamos desde SAP y era complejo porque son muchos capítulos y subcapítulos para hacer una orden de compra. Entonces usar Procore fue muy ventajoso porque eso nos ahorró muchas horas de trabajo de la persona, del equipo administrativo, ya que nosotros mensualmente manejamos un alto volumen de órdenes de compra y posteriormente liquidación de las obras de las mismas. Eso nos facilitó mucho la vida. Estas órdenes son revisadas obviamente por el equipo de ingenieros y una vez que son montadas en Procore, se envían de manera automática por email a los contratistas y esto la verdad es muy ágil. Por otro lado, todos los participantes de nuestro ecosistema externos e internos están vinculados a Procore. En todas las etapas del proyecto, desde que arrancamos con la viabilidad, la parte de diseños, trámites, hasta la logística para el transporte de los materiales y elementos visuales en el área de rebranding, el grupo comercial también de Primax, o sea, nuestros clientes, entre otros, también están amarrados a Procore y es una colaboración bien interesante y lo que da mucha agilidad y todo en tiempo real. En el corto plazo, vamos a implementar generación de nuevos reportes, ya tenemos algunos, KPIs, implementando Power BI y vinculando la Procore. El último avance que tuvimos fue la implementación de la metodología BIM, Building Information Modeling, construyendo los proyectos desde Revit y alojando toda esta información en Procore como punto de encuentro para la visión de todos los usuarios del proyecto. Estamos iniciando ya nuestro primer proyecto la próxima semana de construcción de una estación de servicio nueva con esta metodología colaborativa, con este sistema colaborativo y vamos a utilizar Procore como vínculo para ello. Otra de las grandes ventajas que hemos disfrutado y hemos sentido con mucha complacencia es que Procore tiene usuarios ilimitados tanto para el personal de Primax como para los contratistas, también con los administradores de estos y claro está colocando las limitaciones y las restricciones del caso para cada perfil de uso. Eso ha sido una gran ventaja, dejar a un lado todo lo que es los cuadros de Excel, dejar a un lado los planos en papel, las libretas, ya dejar a un lado todo eso, de irnos a la modernidad hoy en día con nuestras tabletas, con nuestros smartphones. Podemos operar en un mundo muy virtual sin descuidar, obviamente visitar los proyectos, pero sí ya con esta palanca que es bien importante que nos posiciona como una compañía, dentro de ella su departamento de ingeniería con herramientas versátiles apuntando siempre hacia el futuro, adoptando todas las tecnologías existentes en el segmento de la construcción, remodelación y esperando que podamos también implementar en el tema de mantenimiento. Excelente Jorge, y bueno, lo que siempre hemos también conversado tú y yo es, Primax es una empresa que obviamente le ha apostado a la innovación y a la tecnología ya por muy buen tiempo. Obviamente eso es un viaje, es un journey como dicen acá en Estados Unidos, no es algo inmediato y obviamente tiene que tener acción de parte de las personas que toman la decisión. Lo que hemos notado en Latinoamérica es que el proceso de poder realmente incorporar tecnología a las empresas se ha acelerado muchísimo en los últimos dos años, lo cual es necesario, yo siendo peruano, tú siendo colombiano, sabemos que en Latinoamérica es necesario poder hacer esto más y más. Así que siempre me da gusto poder escuchar todo lo que estás haciendo consistentemente año tras año para poder lograr esto. Te agradecemos siempre que compartas esos datos con nosotros. Pensando un poco ahora en lo que son las empresas de construcción y usando herramientas digitales para poder enfrentar estos desafíos, creo que es importante mencionar que las empresas de construcción usan herramientas digitales para enfrentar estos desafíos, como cuáles son, mejorar la eficiencia, reducir riesgos, proteger los márgenes de ganancia, hacer más con menos, que es un poco lo que siempre estamos hablando. La evolución se dirige a soluciones más integradas con adopción de tecnología acelerada, con una industria que requiere cada vez más eficacia y modularidad. Siempre habrá nuevas herramientas emergentes, por lo que es muy importante contar con una plataforma abierta y accesible para la comunidad de desarrolladores de software. Yo sé que usted está muy a la vanguardia, como lo mencionamos hace un minuto, Jorge. ¿Cuál consideras que será la evolución de la industria para los próximos años? Luis, en Colombia las oportunidades de incluir sistemas industrializados, estructuras más livianas y fáciles de construir, nuevos materiales, son múltiplos. Así que espero que la evolución se centre en hacer las cosas más sencillas, más seguras, más rápidas, más limpias, tal como se está observando en los países desarrollados. Las gerencias de los proyectos deberán entonces responder a esta agilidad, que requerirá la ejecución, sin duda, los desarrollos de aplicaciones como Proco, para continuar en aumento las satisfacciones de esta necesidad. Últimamente hemos visto que a raíz de todo esto que está pasando en el globo, algunos materiales han excedido el precio que venía trayendo en la historia. Materiales como el acero o la fibra han tenido incrementos significativos. Entonces, debemos inclinarnos en el sector a buscar materiales sustitutos que proporcionen la misma calidad y garantía de seguridad, porque todo va evolucionando de acuerdo a lo que se vaya viviendo. En estas épocas, eso es lo que está viviendo el sector de la construcción, una transformación en ese sentido, lo que nos lleva a explorar nuevas alternativas. Tener tecnología de administración de proyectos en épocas de crisis, porque las crisis van a seguir llegando. Ojalá no lleguen, pero es una realidad. Tener estas tecnologías nos va a facilitar seguir ejecutando proyectos, nos va a seguir apoyando el trabajo en equipo en todo el país. Nos va a ayudar a tener también información completa de los proyectos a la mano para poder tomar decisiones acertadas y eficientes de manera rápida. Y con Procore, afortunadamente, hemos tenido la gran ventaja de poder ejecutar nuestros proyectos, cumplir e incluso a veces sobrepasar los objetivos en momentos tan desafiantes como la que estamos viviendo en todo el globo, siendo, digamos, una gran ventaja para todos nosotros como equipo. Entonces, de esta manera, Procore y todos los vínculos que genera con el resto de herramientas que se pueden unir a ella, nos ofrece una gran versatilidad y es un aliado clave para todos nuestros planes a futuro. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Y justo lo que mencionas, pensando un poco en el cambio, la evolución tecnológica, cómo las plataformas están cambiando la vida de todo el mundo. ¿Qué haríamos nosotros ahora si no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo vía Zoom o vía otras herramientas? Amazon, Facebook, que siempre ha obviamente sido una presencia muy fuerte en temas de plataformas. Pero lo que realmente nos está dando esto, y un poco ya haciendo un double tap, como dicen acá, o un poco más profundamente viéndolo, nos permiten a los usuarios abordar con éxito múltiples problemas complejos de formas novedosas y únicas, que era un poco lo que mencionábamos. Nos están proporcionando productos que cambian el juego, que mejoran drásticamente la experiencia de los usuarios, y que obviamente van a generar ecosistemas llenos de aplicaciones de socios para poder expandir sus capacidades principales. Lo que han hecho estas plataformas ha sido evolucionar o revolucionar la forma en que compramos, vendemos, nos conectamos. Y bueno, obviamente, Procora, en todo el tiempo que tiene en el mercado, más de 20 años, está logrando cambiar la perspectiva que se tiene de cómo utilizar tecnología y cómo poder centralizar la información, y cómo también poder lograr este nivel de visibilidad y control para todas las personas involucradas. Entonces, con esto, te quiero agradecer nuevamente, Jorge, tu presencia el día de hoy. Siempre es un gusto poder saludarte, conversar contigo. No sé si tienes algún comentario final, pero con esto, agradecerte tu presencia en Groundbreak 2021. Darte las gracias a ti y a todo tu equipo de Procora, que siempre nos ha apoyado. Durante todo el año hemos tenido reuniones de seguimiento y esperar a que podamos seguir trabajando con las nuevas necesidades que vayan saliendo de nuestro negocio para adaptarlas y poder seguir trabajando con Procora de manera exitosa, como hemos venido haciendo. Gracias nuevamente por la invitación y espero que la intervención haya sido de su entera satisfacción para el público que nos va a estar escuchando. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge, y a toda la audiencia. Agradecerles también su presencia. La digitalización es ahora. Hay que hacer los cambios que se tienen que hacer para poder continuar avanzando. Recordemos eso. Si se tienen que llevar algo de esta conversación, creo que ese es el punto principal y que estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Nuevamente, gracias por su atención y que disfruten Groundbreak 2021. Gracias.